hola muchachos un saludo grande a todos los que me siguen gracias por las personas que me han escrito por el cambio de casa espero terminar de aquí a fin de mes estar casi terminado en donde me voy argentina plantea un plan para los próximos años que se conoce como alineamiento estratégico de su política de defensa para los próximos años hay varios ejes que son muy importantes tener en cuenta lo voy a indicar alguno eso lo dio a conocer el presidente de argentina alberto fernández donde se encabezó un encuentro con de un colegio de militar de la nación acompañado incluso con el ministro de defensa rossi y la máxima autoridades del ejército la armada y la fuerza aérea en ese contexto vamos a ver lo que dijo este caballero primero nueva directiva de políticas de defensa nacional fernández anunció la firma de un nueva políticas de defensa nacional que significa eso son alineamientos estratégicos postura respecto a los próximos años y veamos algunas de ellas la política de defensa para nuestro país dice fernández será una política una política de defensa reactiva sería interesante que explicara qué significa una política de defensa reactiva o sea funcionar de acuerdo a lo que sucede reactivamente queda la pregunta abierta 2 cooperativa y disuasiva y autónoma es decir cooperativa disuasiva y autónoma está diciendo de cierta forma que la pregunta tiene unas fuerzas armadas disuasivas autónoma sí pero disuasiva tiene la capacidad argentina respecto a eso bueno son políticas que ellos están planteando para los próximos años también subsidiaria de la política exterior destacó el presidente ya 23 ejes política defensa para nuestro país sería una política política defensiva reactiva ahí que no me queda muy claro cooperativa disuasiva y autónoma reactiva sea reaccionar en caso de imagino que eso significa el tema de disuasiva es bastante cuestionable por lo siguiente no cuenta con una fuerza aérea poderosa no cuenta con una armada poderosa y tampoco cuenta con un ejército poderoso hay que me refiero me refiero conceptualmente a dos cosas primero no hay actualizaciones grandes dentro de la argentina por lo menos en menos de 20 años es decir no hay tanta tecnología en ese país segundo no cuenta con las cuando hablamos de disuasivo hablamos de tecnología capaz de repeler a los vecinos porque me imagino que disuasiva significa eso significa que está la disuasión conceptualmente por lo menos el término lo dice es que el país del vecino del lado desea de donde sea no se atreva a invadir tu país eso es una fuerza aérea una fuerza armada disuasiva argentina hoy día no es disto así disuasiva la razón es muy simple como le dije sin fuerza aérea una armada bastante débil con dos submarinos bastante antiguo y tampoco con un ejército que cuente con tanto material militar moderno ojo con eso porque lo digo conceptualmente porque en los términos militares la disuasión por lo menos planteamiento chile es una fuerza aérea poderosa una fuerza blindada poderosa y una armada poderosa cumple estas tres funciones el otro operación belgrado 1 y 2 ante ustedes quiero destacar y reconocer el desempeño de la totalidad de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas a lo largo del país y hace de cierta forma un hincapié a las tareas que han realizado en este tipo de operaciones del grado 1 y belgrado 2 el otro tema también bueno en estas operaciones se encuentra la la el tema del kobe 19 y desgraciadamente el recuerdo de homenaje a las 40 y 44 personas que murieron desgraciadamente en el ara san juan una tragedia para las armadas de américa latina el tercero es el fondo nacional de defensa que significa ese fondo nacional de defensa hace un año fondés era un proyecto de ley hoy es una realidad dice fernández que está en marcha de lo cual ustedes ya pueden dar testimonio afirmó fernández el fondés es una política de estado en la cual estamos absolutamente comprometido es la primera vez la historia de nuestro país que contamos con un fondo de asignación específica para financiar reequipar las fuerzas armadas y al mismo tiempo potenciar el desarrollo de la industria nacional para la defensa el fondés es eso juntar dinero es como un chanchito juntar dinero para las fuerzas armadas el resultado si le ha dado por ejemplo han adquirido materiales como camiones vehículos 44 otro tipo de materiales hay que descartar los o pv que se compraron porque eso son de la época de macri incluso había bastante cuestionamiento si se iba a seguir ese proyecto porque es interesante tener en cuenta esto porque el fondés le va a permitir o le debería permitir a las fuerzas armadas de ese país adquirir materiales futuros y adquirir también capacidades militares incluso hoy día en la agenda de rossi se maneja el jf-17 chino que podría ser una opción pero podríamos tener un impedimento que son los famosos asientos hay un tema que la verdad las cosas que rossi aunque a los argentinos no le gusta salió en el portal y zona militar puntocom de cierta forma que hacía referencia sobre los aviones que se compraron en su debido momento a francia los en donde hasta el día de hoy no se pueden volar debido a que los componentes todavía no llegan a ese país no lo digo yo incluso lo dice el propio portal argentino lo pueden buscar ustedes respecto en ese concepto felicidad a los chiquillos de un saludo para ellos una vez uno mandó un mensaje a zona militar puntocom es un portal recomendable muy bueno así que chicos se los dejo para que lo puedan ver ya ahí salen varios reportajes y ahí en uno de sus comentarios rossi dice es uno de los problemas que tenemos con los componentes que desgraciadamente hay una censura de parte de los de inglaterra que de cierta forma le impide comprar este tipo de materiales vamos a ver qué sucede con estos políticas y respecto a la argentina yo la verdad las cosas el fondo le ha dado resultado por supuesto pero no le da lo suficiente conceptualmente para lo que quiere la argentina mire conceptualmente la argentina tiene tres ejes muy fundamentales primero sacar de dónde sacamos más dinero segundo una aprobación desgraciadamente por las políticas del estado de ese país congreso y diputados y que se pongan de acuerdo y se sienten y diga y diga hacia dónde queremos las fuerzas armadas y tercero tiene que hacer el tema de hacia dónde se apunta y qué es lo que se va a comenzar a hacer primero se ha comenzado a hacer algo por el ejército se ha comenzado a intentar hacer algo por las fuerzas armadas pero la armada también se ha intentado hacer algo algo por ahí hay un proceso que argentina tiene tomarse en serio el reemplazo de las buques de guerra el reemplazo y la adquisición de aviones de combate y también el tema de las ejércitos especialmente con temas blindados entre ellos el tan c2 hay mucho trabajo hay respecto a la argentina para los próximos años y conversaba con el enemigo vulcan que me irá a visitar de ms ya algo muy cierto decía que por ejemplo el avión argentino el pampa argentina tiene dos opciones o compra materiales de superioridad aérea o simplemente se va por el pampa lo artilla le coloca misiles fuera del rango visual y se queda con ese casa mientras tanto insiste en buscar un casa supersónico que podría ser una de las soluciones harto trabajo para la argentina comenta el vídeo